¡Suscríbete al canal! No está de más recordar que es una información que no está confirmada aún, sin embargo se afirma que esta información fue sacada de la beta de Corazón de Melón. Lo primero que fue filtrado fueron unas capturas donde se mostraba la tía Agatha. En primera instancia se ve como ella y su cret se encuentran hablando de su antigua relación con su chico, dejando nuevamente claro que efectivamente ya no están juntos. Además de la aparición de la tía también nos ha dejado en claro que efectivamente la tendremos robando estetoscopios en la Facultad de Medicina. Como segundo punto a tratar tenemos un nuevo sistema de puntos de acción. Hasta el momento conocíamos el sistema básico en donde cada desplazamiento nos costaba dos puntos de acción. Sin embargo según los rumores de la beta el sistema ha sido cambiado y ahora lo que costarán puntos de acción no son los desplazamientos, sino que cada diálogo que tengamos con otros personajes costará dos puntos de acción. Esto claramente es una desventaja debido a que cada conversación tiene como mínimo cinco diálogos, por lo que los puntos de acción se nos acabarán muy rápido. Además también hay que agregar que ahora se establecerá un límite de puntos de acción acumulables. Esto por supuesto para que nos veamos obligados a comprar puntos de acción. En lo personal no me gusta para nada este sistema, más que todo porque nos perjudica a nosotros como jugadores, sobre todo a los que queremos poder jugar los episodios completos sin tener que esperar a tener puntos de acción. Solo que aún no está confirmado si esto se va a realizar únicamente en Corazón de Melón en la universidad, o también va a ser cambiado este sistema para incluirlo en Corazón de Melón en el instituto. Por otro lado se cambia la cantidad de puntos de acción que entregarán a 20. Otro sistema que se mantiene es el de elección de conjunto por episodio como siempre lo hemos manejado. Se seguirá teniendo que escoger un conjunto antes de algún evento importante o antes de conseguir una ilustración. Esto quiere decir que de nuevo tendremos que tener cuidado al momento de escoger un atuendo. De lo contrario podríamos perder la imagen en la universidad también. Cabe destacar que no solo se filtró información del sistema, sino que también se filtró información que al parecer es comentada en el episodio número 1 de Corazón de Melón en la universidad, sobre nuestros anteriores ligues por supuesto. En primer lugar se revela que los padres de Lisandro lamentablemente fallecieron, dejando a Lisandro como el cuidador oficial de la granja. A pesar de que Lisandro no apreciaba mucho la vida de la granja, parece ser que descubrió su camino como granjero y ahora está cuidando del legado de sus padres con mucho gusto. También se reveló gracias a Alexi que Armin fue reclutado en un centro de seguridad debido a sus conocimientos como hacker. Alexi comenta que a pesar de que ahora vive lejos, suelen verse reuniones importantes de la familia. Es interesante este dato al darnos cuenta de que Armin al final no terminó dedicándose a la industria de videojuegos, sino a la industria de seguridad virtual. También conseguimos información sobre Nathaniel, sin embargo no muy agradable. Durante estos últimos días se estaba filtrando una teoría de que posiblemente Nathaniel se había convertido en un alcohólico. Hasta los momentos esta teoría sigue sin ser certificada, sin embargo se revela que Nathaniel ha comenzado a descuidar los estudios, de tal manera que ahora prefiere salir de fiesta en vez de quedarse estudiando. Esto puede ser un posible desemboque en un Nathaniel alcohólico, pero también puede significar que quien creó esta teoría solo estaba confundido y realmente no se había vuelto alcohólico, sino que ahora salía más de fiestas. Aparte también se revela que este chico en realidad no es Kentin, su verdadero nombre es Morgan y también está confirmado que no se convertirá en un personaje ligable. Esto da más razones para inclinarme en la teoría de que este chico es el novio de Lexi, más que todo por la similitud que tiene con Kentin y el poco intento de disimularlo. Y ya que estamos hablando sobre Kentin, aún no tenemos mucha información sobre qué le habrá pasado. Sin embargo existe la teoría de que está ejerciendo servicio militar al estado, y también que existe la posibilidad de que ahora esté dando clases en la escuela militar junto a Evan. Otro dato interesante es que Ryan parece amar su trabajo, y aunque en el tráiler parece completamente egocéntrico al ver la escena con las demás alumnas, en realidad parece que no le gusta que lo elogien demasiado. Además también parece que fue él el que le dio la idea a Sucret de conseguir trabajo en el Cosi Per Café. Esto puede dar a entender que Jun y Ryan pueden conocerse de alguna manera. Ahora voy a dejar esta imagen por aquí para el disfrute de ustedes... ¡Listo! ¡No la ven más! Según pudimos ver en la página de la beta, Rosalia y Sucret se distanciaron después del instituto. Al parecer intentaron mantener el contacto, pero estaban ocupadas con sus vidas, y no pudieron seguir manteniendo la amistad que tenían antes. Esperamos que esa amistad vuelva a tomar impulso en esta temporada. También es posible que se haya confirmado la teoría de que la chica de las coletas efectivamente es Nina. Sin embargo, en ningún momento dudé esa teoría. También se confirma que la compañera de la habitación de Sucret no es Chani como muchos pensábamos. En realidad la compañera de la habitación será Jailin, quien parece no llevarse nada bien con Sucret. Podría decirse que esta chica se convertirá en la nueva rival de Sucret durante su estancia en la universidad. También se sabe que ella es fanática de la nueva banda de Castiel. Quizás sea verdad la teoría en la que Jailin es la novia actual de Castiel. Por último también se reveló la primera ilustración de Castiel. Se dice que es un póster donde se muestra él actuando en vivo. Aún no se ha filtrado como tal la ilustración en internet, pero esperamos pronto poder verla. Puede que esta sea la razón por la que Sucret descubre que su antiguo compañero de instituto se ha convertido en un músico talentoso. Estas son las últimas novedades que han aparecido. Sin embargo estoy seguro que dentro de poco sabremos más novedades debido a la gran cantidad de información que hemos estado recibiendo diario. Si conoces alguna otra teoría o información dímela en los comentarios. Sin más nada que decir ni silbar, fric... Surprise, motherfucker. ¡ momenta! ¡ momenta! ¡ momenta! ¡ momenta! ¡Gracias! Es cierto, casi lo olvido. También se filtró lo que viene siendo el nuevo diseño de Melody en la universidad, porque, según la teoría, es que ahora también va a ser compañera de su creed en Antaros Academy. Además, según se informa, Melody ahora está trabajando como la asistente de Ryan. Eso ya no me está gustando para nada si quisiera irme por la ruta de Ryan. Aún no se sabe si realmente va a estudiar con ello o simplemente va a ser un personaje secundario que va a salir de vez en cuando. Sin embargo, podría confirmarse casi a un 80% de que efectivamente va a salir, al menos en el episodio 1, ya que ella es la que nos va a informar sobre qué ha sido de Nathaniel. Ahora sí, estas son todas las novedades que han salido. Espero que podamos enterarnos de más novedades, por lo cual estaré esperando atentamente. Sin más nada que decir de silbar, fricarme y se despide sin nada más. Adiós. No, pero en serio, ¿será que Chinomiko tiene algo en contra de mí justamente para que de todos los personajes de todo el puto juego me metan a la que justamente no quiero que salga? Yo definitivamente creo que esa mujer está viendo este video en ese instante y se está burlando de mí. Odio mi vida.